Hola amigos, bienvenidos a otra sección de Sabías que, Primera de Crónicas capítulo 1. ¿Sabías que el propósito de la genealogía en Primera de Crónicas 1 era reastrear la historia del pueblo de Dios desde el principio hasta la caída de Israel y de Judá y la restauración posterior al exilio babilónico? ¿Sabías que en los versículos 1 al 4 se dan las diez generaciones desde Adán hasta Noé y que los nombres son los mismos que los de Génesis 5? ¿Sabías que Yabán, versículo 5, era progenitor de los jonios o griegos? Génesis 10.2, Isaías 66.19. ¿Sabías que Quintín, versículo 7, se cree que hoy día es la isla de Chipre? Génesis 10.4. ¿Sabías que Cus, versículo 8, los Cusitas habitaron Nubia y parte del Sudán, que antiguamente se conocía como Etiopía? Génesis 10.6. ¿Sabías que el pasaje que va de los versículos 18 al 23 sigue casi exactamente a Génesis 10.24 al 29? ¿Lo sabías? Habló para ustedes, Tinangeli Jiménez. Hola amigos, gracias por acompañarnos a otra sección de Sabías que, Primera de Crónicas, capítulo 11. ¿Sabías que los versículos del 1 al 9, del capítulo 11, son paralelos con 2 Samuel 5, del 1 al 10? ¿Sabías que los versículos del 10 al 47 contienen una lista de los valientes del reino de David y pasaje es paralelo con 2 Samuel 23, del 8 al 39? ¿Sabías que eran 30 valientes de David, aunque fueron mencionados 37, lo más importantes eran José Bazebet, Eleazar y Zama? ¿Sabías que los versículos del 1 al 9, del capítulo 11, se consideraban una hazaña de gran valor? ¿Sabías que... ¿Es interesante saber que entre los valientes de David estaba el hijo de Aitofel, su famoso consejero? 2 Samuel 15.31 2 Samuel 16.23 ¿Sabías que Benahía, comandante de la guardia personal de David, cuyo nombre significa Javed, es el constructor, su nombre en 11 personas diferentes en toda la Biblia? ¿Sabías que la mayoría de los valientes de David eran de los distritos de donde él era oriundo? Hablo para ustedes, Dinángeli Jiménez. Hola amigos, bienvenidos a otra sección de Sabías que, Primera de Crónicas, capítulo 14. ¿Sabías que Iram, del hebreo Jiram, Jirom y Yuram, posiblemente significa noble o dedicado a Dios? ¿Sabías que, en los tiempos bíblicos, el cedro del Líbano se usaba en la construcción de templos y otros edificios y que por esto fue esta la madera usada para el templo de Salomón? Segunda de Samuel 5.11 ¿Sabías que el cedro del Líbano servía como símbolo de crecimiento, fortaleza e inmutabilidad? Salmos 92.12 ¿Sabías que, en ciertos pasajes, la palabra eres, traducido a nuestro idioma como cedro, no se refiere a cedros, sino a avestos? ¿O a otros árboles de madera? Hablo para ustedes, Dinángeli Jiménez. Hola amigos, gracias por acompañarnos a otra sección de Sabías que, Primera de Crónicas, capítulo 18. ¿Sabías que, desharretó, versículo 4, es la práctica que consistía en cortar los tendones de las patas traseras de los caballos para dejarlos inválidos? ¿Sabías que la palabra cuarnición, versículo 6, no está en el texto hebreo de este pasaje de Crónicas? ¿Pero sí, en 2 Samuel 8.6, así como también en la LXX, la Septuaginta, las versiones siriaicas y los targumes del texto de Crónicas? ¿Sabías que el bronce, mencionado en el versículo 8, en realidad, era cobre, metal muy común en la Antigüedad en Asia Occidental? ¿Sabías que Abimelech, versículo 16, en 2 Samuel 8.17, es mencionado como Aimelech? ¿Sabías que los cereteos y peleteos, versículo 17, aunque eran extranjeros, formaban la guardia personal del rey? ¿Sabías que el valle de la sal realmente debió ser llamado el valle de la muerte, ya que en él David dio muerte a 18,000 edomitas? Primera de Crónicas, 18.12, y en donde el rey Amasías aniquiló a otros 10,000 idumeos antes de tomar Cela, 2 Reyes 14.1, habló para ustedes Dinángeli Jiménez.